Gracias por ver el video. ¿Cuál es lo que usted vende? Les ofrezco mojarra, de Tezcatempa, de Guija y de Gordero. ¿Y a qué precio les da? Hay de 25, de 35 y de 40. ¿Los camarones? La libra le cuesta 35 y 40. ¿Usted siempre vendía en este puesto? Sí. ¿Cuánta cantidad trae diario? Traemos lo que son 50 libras hasta 75 libras. ¿Igualmente de camarones? De camarones estamos traiendo diariamente lo que son 10 libras. Esa es la información que tenemos hoy día. Llevamos con más. ¡Ah! Bueno, pues seguimos con más información para mi gente. Me encuentro con un caballero. ¿Cuál es su mamá? ¿Cuánto mamita? El González. Cuéntame, ¿y crees el vendedor de aquí? Sí, yo soy vendedor del local. Díame, ¿qué precio tiene la verdura? Ahorita de hecho se incrementaron tantito los precios. Subieron a partir de esta semana. ¿Y cuál es la verdura que más se ha subido? La lechuga, la zanahoria, la papa. ¿Y el repollo, qué precio tiene? Ahorita está entre 8 y 10 quetzales sin repollo, grande. ¿Y la liebre de tomate? Esa está a 4. ¿Y la de las abuelas? Está a 5 y a 5. Bueno, muchas gracias. Seguimos con más información. Muchas gracias. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este video. Gracias por visitar amigutepa.com. Fue un gusto poderles informar en Camerografía Stephanie Ramírez, reportera Yanel Paredes. Hasta la próxima.